Comencemos. ¿Qué creen ustedes que significa el taller de cámara? Dirección de cámara. Más allá de la dirección de cámara, vamos a estudiar un poquito los pasos de lo que es una cámara. Vamos a estudiar planos, vamos a hablar de lenguaje audiovisual, vamos a hablar de muchísimas cosas. ¿Pero qué es la cámara para ustedes? A ver, se la voy a poner facilito. Aquí está, una lámina. ¿Qué es la cámara de video para ustedes? Puede ser que me pueda registrar varios momentos. Cuando tenemos una cámara en nuestras manos, estamos haciendo un registro audiovisual. Estamos grabando. Así como hoy en día ustedes graban un TikTok, ustedes graban para YouTube, ustedes están haciendo un registro. Solo que la cámara es a nivel Brocax. ¿Qué es nivel Brocax? A ver, Paulita, ¿qué es nivel Brocax? Bueno, el Brocax no es lo que usamos en el noticiero para lo que es el... El nivel Brocax es el nivel profesional. ¿Ok? Vamos a ir puliendo y esperando una serie de cosas que las vamos a ver viendo en el camino. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos a nivel Brocax, estamos hablando de equipos más costosos. Equipos de más alta definición. ¿Ok? Los equipos de punta. Los equipos que capaz yo no puedo comprar hoy día y a ustedes les va a costar un poquito comprarlo más adelante, pero los van a comprar. Entonces, cuando hablamos de calidad Brocax, los requisitos que estudia la televisora para transmitir un material, y lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver qué son las partes de la cámara. No es lo mismo, y tú lo sabes, Pao, y Romina, tener un celular en la mano que todo se lo hace automático a que ustedes puedan balancear o ustedes puedan hacer un lenguaje audiovisual. Pero, ¿por qué de verdad les pregunto a ustedes? ¿Por qué, Paulita, tienes dos años conmigo, ¿por qué elegiste ser camarógrafo, por ejemplo? En mi caso, primero porque ya de por sí a mí me gusta lo que es el audiovisual, y también por el tema de que siempre me ha gustado observarme a mi alrededor y también como retratar los momentos, los mejores recuerdos y esas cosas. Muy bien. A ver, Romy, ¿tú por qué elegiste ser camarógrafo? Por lo mismo que Paola, pero en el significado de poder generar contenido a varias personas de acuerdo a los temas que lo pueda hablar, como por ejemplo en la radio también. Muy bien. Podemos aprovechar el contenido para la sociedad. Para la comunidad. Exacto, para la sociedad. Y saber cómo retratar ese tipo de contenido, dependiendo del público que va dirigido. Muy bien. Eso está muy bien. Y, a ver, Romina, ¿tú por qué elegiste ser camarógrafo? Carlitos, ¿a dónde he tenido la experiencia de ser camarógrafo? Pero, ¿por qué quieres ser camarógrafo? Sí, sí. ¿Por qué? Porque, o sea, me gustaría transmitir el mensaje mediante los videos. ¿Quieres hacer un mensaje mediante un lenguaje audiovisual? Exacto. Muy bien. Vale. ¿Tú por qué quieres ser camarógrafo, te pregunto? Porque, creo que cuando puedes guardar la imagen mediante una cámara, tienes la libertad de escoger qué se queda dentro del video y qué no, o sea, escoger lo que te sirve y lo que no te sirve. Sí, es chévere. Esa es la idea. A ver, Jessy, ¿por qué quieren ser camarógrafo? Bueno, a mí me gusta el taller porque me gusta mucho la edición y crear contenido. Entonces, como que sería como un plus para todas esas actividades que me gusta hacer. Muy bien. ¿Quieres ser camarógrafo? Porque quieres generar un contenido, quieres editar. Pero para editar primero tenemos que aprender a hacer tomas, ¿verdad? Sí. Bueno, me gustaría ser camarógrafa porque me gusta transmitir por medio de una imagen algún recuerdo que haya tenido, un viaje, una fiesta, ese tipo de cosas. Transmitir emociones a través de una imagen o un video. Muy bien. Esa es la palabra. Transmitir emociones. Queremos transmitir emociones a nuestros televidentes. Muy bien. Te felicito. Jorge, ¿por qué quieres ser camarógrafo? Hola, ¿qué tal, profe? ¿Me puedes decir George, si gustan? Hey, George. ¿Por qué quieres ser camarógrafo? Porque quiero capturar esos bellos momentos que te da la vida y generar contenido y mayormente también por la edición. Ok. Y cuando hacemos edición, ¿qué hacemos? Te pregunto, George. Tomamos tomas. Vemos cómo tomar las fotos, cómo tomar los videos, etc. Ok. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando vamos a hacer una toma? Observamos nuestro entorno. Nosotros debemos estar 10 pasos adelante de las personas que van con nosotros. En el caso de Romina lo saben, en el caso de Paola, de Vale, porque están un poquito más avanzaditas. Romy Moriano, comenzamos los talleres de cámara, pero nos quedamos en el veranito. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos en una locación? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en una locación? Observar. Observar. Muy bien. ¿Y qué vamos a observar? A ver, Estefan. Acciones. Acciones. Esa es la palabra. Muy bien, Paola. Y todos tienen que estar en el contexto. Ustedes van a observar acciones. Ustedes van a aprender a desarrollarse antes de que los sucesos pasen, para que ustedes puedan hacer esas tomas y entablar. En edición hacen un corte, así como lo estoy haciendo con mis puñetos de aquí. Ustedes hacen un corte en bruto. Las mejores ediciones, ¿de dónde vienen? Con los mejores efectos especiales, con las mejores transiciones, o, a ver, ¿alguien me lo dice? Cortes, cortes. Con los mejores cortes. Muy bien, George. Entonces, ¿qué es lo que yo le pido a ustedes? Vamos a ver muchas cosas en los talleres. Vamos a ver una cantidad de láminas muy aplicadas, pero tienen que desarrollarlas. Y las van a desarrollar. Si tienen cámara, lo van a hacer en cámara. Si no tienen cámara, lo van a hacer con su celular. Entonces, vamos a hablar de una cantidad de temas un poquito complejos a lo largo de esos talleres. Les pido, por favor, no se pierdan de los talleres. Asistan a los talleres de edición. Asistan a los talleres de redacción. Porque los va a complementar muchísimo en lo que ustedes van a hacer como comunicadores. Entonces, tenemos que siempre investigar. Yo les hago una pregunta que se la hago a los chicos, casi a final de clase y casi al principio de clase. A ver, Valeria, si te dicen, está yo ahí en La Molina un huaico y tú eres una periodista, ¿qué vas a hacer tú como periodista? Buscarlo en fuentes confiables. Muy bien, Pau. ¿Y Romina, qué dices tú? ¿A cuál de los lados te referías? Si está lloviendo un huaico en La Molina y me llaman por teléfono y me dicen, está cayendo un huaico muy fuerte en La Molina. ¿Qué haces tú como periodista? Buscar fuentes y si es que estamos viviendo en La Molina, como dijiste en la inducción, abrir la ventana para saber si es que verdaderamente está lloviendo. Estás teniendo un huaico en La Molina. Es buscar nuestra fuente confiable. ¿Cuál es nuestra principal fuente confiable? Nosotros mismos. Entonces, deberíamos, como camarógrafos, como comunicadores, salir y abrir la ventana, ¿verdad? Entonces, a ver, Gabriela, si está cayendo un fuerte huaico, ¿dónde vives tú, Gaby? En Los Olivos. Ok. Está cayendo un torrencial de agua en Los Olivos, arrastra carros y está llevándose a personas y a caninos por delante. ¿Qué vas a hacer tú como comunicadora? ¿Informar? Ok, vamos a informar. ¿Qué vas a informar? Por ejemplo, tienes una cámara. ¿Qué vas a informar? Eh, grabo los acontecimientos que está pasando a mi alrededor. Muy bien, Gaby. ¿Y qué vas a hacer? Vas a salir con tu cámara a hacer las tomas y vas a verificar que es real. No te vas a guiar por una información falsa, ¿verdad? Tienes que salir a grabar y transmitir. Cierto. Es cierto. Tenemos que saber, está cayendo un huaico en Los Olivos muy fuerte y se está llevando perros, casas, autos, todo. Y tú tienes una cámara, vas a salir a hacer un registro del acontecido, pero tú no puedes replicar la información hasta que no la tengas en mano. Y eso se lo pido a todos ustedes, chicos. A Gaby, a Jessy, a Nixa, a George, a Vale, siempre verifiquen la información. Porque eso es parte de la ética profesional. También les voy a dar unos ejercitos de ética profesional. Vamos a hablar un poquito más adelante del lenguaje audiovisual. Pero siempre enamórense de la carrera. Enamórense de lo que hagan. Enamórense de lo que van a transmitir. Y van a ver sus frutos más adelante. ¿Ok? ¿Cuáles creen ustedes que son las responsabilidades del camarógrafo? A ver, Paola, coméntale a los chicos, tú que has estado con nosotros en Usil TV. Bueno, funciones como tal, o sea, en general. Bueno, primero hablar mucho con el editor también, porque para dar buenas tomas. O sea, ya que la persona que edita siempre tiene también una buena sugerencia para vestir nuestra nota. Muy bien. Relaciones con el reportero. También. Tenemos que relacionarnos con el reportero. Pero sobre todo, señores, tienen que ser puntuales. Si la pauta es a las 8 de la mañana o la comenta. 30 minutos antes. 20, 30 minutos antes. ¿Qué tenemos que hacer? Chequear nuestros equipos. ¿Tenemos buena batería? La batería. Chequeamos nuestra cámara, que esté en buen, en óptimo estado, ¿verdad? Chequeamos nuestros lentes, chequeamos nuestros estuches, chequeamos las baterías de nuestra microfonía. Es súper importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ver, este, Gabriela, ¿qué pasa si salimos a una pauta y vamos sin micrófono? No se va a escuchar lo que estamos grabando. Muy bien. Jessy, si salimos a una pauta nocturna y no llevamos luz, ¿qué puede suceder? La imagen va a salir oscura y no se van a ver bien los personajes. Muy bien. De eso vamos a hablar más adelante, la importancia de la luz y el audio. Nunca se olviden de esas cosas. Son dos cosas primordiales aparte de la cámara. ¿Ok? George, si salimos a una pauta y no tenemos directrices de, por ejemplo, del reportero, ¿qué pasaría? ¿Qué vamos a hacer nosotros como comunicadores? George. Disculpe, no sé, profesor. ¿Te escucho, George? Disculpe, no sé, profesor, no sé la respuesta. Ok, muy bien. No te preocupes. Salimos a una pauta con un reportero y el reportero se va a hablar con un gerente, se va a hablar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como camarógrafos? Apoyar, apoyar, apoyarles. Tomas de apoyo. Tomas de apoyo. Muy bien, Paulita. Vamos a observar, así como observamos todo nuestro entorno, vamos a hacer un plano abierto, un plano medio, un plano cerrado. Vamos a hacer detalles, vamos a nutrir nuestra toma, ya sea, por ejemplo, para un tema de prensa o ya sea para un tema de una película, pero siempre tenemos que estar en continuos movimientos. Por eso les digo, ustedes, los camarógrafos siempre tienen que tener visión de futuro y van a ver, van a observar cosas que la gente normal no observa, ¿sabe? Puede ser que el productor les diga, quiero que me hagas esta toma, esta toma y esta toma, pero ustedes no se van a quedar hasta ahí. Ustedes van a seguir un poquito más adelante. Entonces, mediante los implementos y los accesorios de cámara, la microfonía, las luces, esta serie de cosas que vamos a seguir hablando a lo largo de estos talleres, ustedes tienen que ver un poquito más, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como camarógrafos? Vamos a nutrir, en el caso de prensa, la edición. En el caso de edición y montaje es distinto cuando vamos a hacer una película, vamos a hablar de eso más adelante. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer. Es aquí cuando entran los tipos de plano, terminologías de narrativa, ángulos de cámara, cámara, ¿sabes? Todo eso lo vamos a ir conjugando y ustedes lo van a ir nutriendo. Como les digo, chicos, así como lo podemos hacer con una cámara bloca, lo podemos hacer con el celular, ¿ok? Vamos a tener decoraciones, vamos a hablar, obviamente, de temperatura de blanco a lo largo de estos talleres y vamos a hablar, sobre todo, para qué sirven esas temperaturas de blanco, esas temperaturas de color. Vamos a hablar del color, ¿ok? Aquí, hoy en día, todo se balancea casi que solo. O sea, yo aquí estoy delante de una cámara y ustedes me están observando en un balance neutro. Pero si yo quisiera verme más cálido, me quisiera ver más blanco, más azulado, ustedes van a jugar con esas temperaturas. ¿Y qué es lo que sucede? A lo largo van a aprender, obviamente, cómo se ilumina. Para eso también están los talleres de iluminación. ¿Pero qué pasa? Vamos a hablar de qué quieren hacer. Yo siempre les pongo, por ejemplo, un videoclip que yo hice en Caracas hace muchos años y resulta que querían grabarlo en Nueva York. ¿Tú te acuerdas de ese videoclip, Paulita, que yo siempre les comento? Me acuerdo del reel, que va a quedar. Yo les voy a pasar a los chicos el reel más adelante para que lo conozcan, a Romy, a Romina, a Valeria, a Anitza, a Jessy y a George también. ¿Ok? Y Stephanie, no se me escape nadie. Y el que se me escape, por favor, levante la manito. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que hacer una producción muy fuerte para Nueva York, pero la locación era idéntica en Caracas. Tenemos una calle idéntica. Era dos tomas que tenemos que hacer, por lo cual utilizamos Tecnopore, diluido en partículas. Utilizamos gelatinas azules para hacer la temperatura de color azul. O sea, dar la sensación de frío. Y nos evitamos mucho dinero en viajar en Nueva York. Entonces, ustedes pueden jugar con las tomas. Ustedes pueden hacer cosas buenísimas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, prefe. ¿Seguro? ¿Hablen ahora o callen para siempre? No, prefe. Bueno. Está muy bien. Entonces, sigamos. Tenemos que tener muchas cosas en cuenta como camarógrafos, como creadores audiovisuales, como directores de fotografía, como luminitos, porque todo va de la mano. Como yo siempre le digo a los chicos, no podemos llevarnos mal con el editor, no podemos llevarnos mal con el coordinador, no podemos... Nada. Aquí no hay nada. ¿Saben? En televisión es muy complejo el asunto. Cualquier error pueden votar a un equipo de trabajo. ¿Ok? Como yo siempre lo he dicho, yo comencé a trabajar en televisión a los 18 años. A mis 18 años estaba haciendo videotapes. ¿Verdad? Y después fui editor, después operador, después me echaron para el máster, después comencé a estudiar publicidad, gracias a Dios, porque yo siempre quise ser veterinario. ¿Qué sucedió? Terminé siendo un gerente de segunda mano en un canal de televisión cultural. ¿Pero por qué? Porque le puse mucho corazón. Nunca pierdan las expectativas de ponerle corazón y de trabajar por lo que quieren. Cuando yo salía de viajes, más adelante verán tomas mías o algunas cosas mías de mis viajes, a mí me encantaba viajar al Amazonas. Nadie quería viajar al Amazonas. Y yo como gerente yo decía, ay, yo me quiero salir de la oficina. Yo quiero ir al Amazonas. Yo quiero conocer a Ullantepo. Yo quiero conocer Brasil. Yo quiero conocer la selva de Colombia, la selva de Perú. Yo quiero conocer minería. Ahora, nosotros como comunicadores tenemos que tomar esos riesgos. No le tengan miedo a mosquitos. No le tengan miedo a que les griten. Ustedes siempre tienen que ser emprendedores, ¿ok? Y para ser emprendedores, obviamente, ustedes tienen que saber de todo. No es que yo me estanqué en edición. Paulita es el mejor ejemplo. Paola, ¿cuánto tiempo tienes conmigo? Dos años. Dos años. ¿Y qué has aprendido, Paulita? Eh, a ver, edición, cámara, de reportaje, sonido, y también en lo de Switcher. Y el Switch. Entonces, Paola va a ser más adelante, pero a mucha práctica, porque ella siempre, fíjense, todavía sigue en los talleres y sigue aprendiendo. Porque todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas. La televisión no es un mundo de que ya sabemos cómo es la taza de café. No sabemos la taza de café de la televisión. Entonces, Paulita, en nombre de Dios, va a ser una productora, va a ser una gerente, muy integral, porque ha aprendido todo. Así como, este, Daniela, así como Miller, a veces se me ponen flojos, así como tengo muchos chicos, yo quiero que ustedes aprendan de todo. Que, así como van a editar, van a decir, ¿por qué hiciste este plano? No es hacer cámara por hacer cámara. Todo tiene una justificación, todo tiene un montaje mediante el cual. Entonces, yo lo que quiero, en el caso de Jessy, de Gabriela, de George, que ustedes están comenzando, y de Stephanie, este, a Valeria estuvo un poquito con el ciclo pasado conmigo. Este, a ver, ¿qué más estuvo con el ciclo pasado conmigo? Paulita, y Romy se me escapó por ahí. Pero ustedes que están comenzando, pónganle corazón, aprendan, porque todo va ligado, todo va de la mano. Fíjense, hay una cosa muy importante que son las luces, pero las luces tienen un nivel. Entonces, vamos a los niveles, vamos a los formatos de video, vamos a la edición, a captura de imágenes, a resolución de imágenes. ¿Qué pasa? A ver, Gabriela, te voy a preguntar. Tú haces una muy buena producción que te costó mucho dinero producir, y lo llevas a Discovery Channel, y no tiene los niveles adecuados de video. ¿Qué te va a pasar? ¿Lo intentaría otra vez? Lamentándolo mucho, en los canales grandes, Gabi, no hay chance. Tienes una oportunidad de entrar. O sea, digamos que gastaste 50.000 soles en una producción, ¿verdad? Y la llevaste a Discovery, y no tenía el formato, no tenía la edición adecuada, y no tenía la resolución adecuada. Así, los canales te dicen, vamos para atrás. ¿Y tú qué vas a hacer? Perdiste 50.000 soles. No es justo, ¿verdad? Entonces, yo quiero que ustedes aprendan más adelante a valorar esas cosas, porque los canales tienen formatos. ¿Ok? ¿Me escuchan? ¿Aló? 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 Sí, sí, escuchamos. Sí, escucha. Sí, escucha. Sí, escucha. Sí, escucha. Un ruido por ahí, desculpa. Entonces, los canales tienen formatos. Yo lo que no quiero es que ustedes malgasten su dinero, que inviertan en una producción que no van a vender, pero si la van a vender, véndanla muy bien, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero dar a lo largo de esos talleres? Paulita lo sabe, Valeria lo sabe, Daniela lo sabe, los chicos que han estado anteriormente lo saben, porque se los digo, inviertan en sus equipos, en lo necesario, inviertan en sus tomas, pueden vender tomas, pueden hacer cosas muy chéveres. No se dediquen a youtubers, no es mal trabajo. Tal vez sí, se dedican muy bien, puede ser muy bien remunerado. Pero si quieren ser comunicadores, si quieren ser profesionales, tienen que invertir siempre en el broadcast. Y si vamos a apostar a Discovery Channel, si vamos a apostar a History Channel, vamos a apostar bien, chicos. Vamos a aprender bien. Entonces, todo esto lo vamos a ver a lo largo de los talleres. Esto es una pequeña introducción. ¿Por qué? Porque la televisión, como les digo, es muy compleja. Fíjense, aquí hay otra laminita. Formatos y compresión, estándares de video, normas de visión televisiva, son bases para que ustedes, como comunicadores, puedan refutarle a todo el mundo. Yo no acepto que un comunicador me diga, es que yo no sé cómo iluminar. No, es la base. La iluminación es la base. Y vamos a hablar de eso más adelante. ¿Qué es la luz, Stephanie? Por ejemplo. ¿Stephanie? ¿George? ¿Cómo decirlo? Tengo la, tengo la, no sé cómo explicarlo. Tengo la idea, pero no sé cómo explicarlo. Explícalo a tu manera. Está muy bien. ¿Sirve para, cuando, en el momento de captar, iluminemos y tenga una buena claridad los videos, la fotografía? Sí, vamos en retrospectiva. Ciertamente, sin luz no hacemos videos, sin luz no hacemos cine, sin luz no hacemos fotografía, sin luz no hacemos un día, todas las mañanas. ¿Ok? Jessy, ¿qué crees tú que es la luz? Nos ayuda a que los videos y las tomas puedan verse claramente y podamos comprender mejor qué es lo que se está transmitiendo mediante la luz. ¿Qué hacemos todos los días, George, cuando despertamos? Vemos la luz. Vemos la luz, abrimos los ojos. ¿Qué es la luz? Esos botones que están entrando a nuestros ojos y nos están iluminando. Lo mismo pasa con la cámara. ¿Ok? Entonces, ya lo vamos a ver un poquito más adelante a los talleres. Les pido, por favor, no se pierdan los talleres. Un taller que se pierda, después van a estar, de verdad, perdidos. Hablaremos de todo este tipo de resoluciones, de formas de emisión, de video, que es el video on demand, que es el video demand, que es lo que más demanda, cuáles son los códices. Y, obviamente, hablaremos de estudio. En estudio también vamos a hablar un poquito, cuando Walter les va a hablar del Tricaster, para que se empapen un poquito de lo que es el estudio, cuáles son las tomas. Vamos a hacer nuestras tomas en muchos sentidos. ¿Ok? Pero, este, un minutito, vamos a hacer muchas tomas a nivel cinematográfico, a nivel periodístico, a nivel publicitario, a nivel novelístico, a muchos niveles. Pero vamos a entender que todas las tomas son las mismas y que se casan. Cada una tiene un lenguaje audiovisual. El lenguaje audiovisual es lo primordial que vamos a estudiar a lo largo de estos talleres. ¿Ok? Obviamente, a lo largo de estos talleres, como les dije, en la inducción, vamos a ver la móvil, vamos a ver el máster, vamos a ver microondas, antenas, parabólicas, fly away, ¿para qué sirve? Ojo, todas son distintas, todas transmiten en frecuencias distintas, pero todas son emitidas, es decir, un máster. ¿Ok? Y los transmisores, ¿qué cobertura podría tener un transmisor? No hacemos nada, bajando, nos hace una noticia, si no se va a transmitir, si no va a llegar a nuestros usuarios, a nuestro público objetivo. ¿Por qué queremos llegar a nuestro público objetivo? ¿Por WhatsApp? ¿Queremos llegar por Internet? ¿Queremos ser YouTuber? ¿O queremos transmitir masivamente en televisión, que nos vea todo el mundo, que vaya por satélites, que les llegue a la persona que le tiene que llegar? Ahora pregunto yo, ¿qué es el lenguaje audiovisual para ustedes? Profe, no sé muy bien, estaba pensando en qué podría ser un lenguaje audiovisual. A ver, échanos el cuento, no está mal, vamos a compartir ideas. ¿Qué crees tú que es el lenguaje audiovisual, Gaby? Puede ser que, algo que tengamos plasmado en un papel escrito, lo, lo llevemos a algo, de imágenes y videos. De audio y video, muy bien, te felicito. ¿Tú en qué ciclo estás, Gaby? En el primero. Muy bien, te felicito. Tenemos algo escrito en un papel, queremos llevarlo al lenguaje audiovisual, queremos transmitir imágenes y queremos expresarlas, ¿ok? Ahora, a ver, Jessy, ¿estás por ahí Jessy? Sí, profe. A ver, léeme la siguiente imagen. Ok, profe, no se ve. Ah, joder, en serio, perdón. Yo estoy pensando que estoy compartiendo. A ver, ¿ahora la ve? Sí, ahora sí. Ok, chévere. Jessy, a ver. Lenguaje audiovisual, es un conjunto de elementos auditivos y visuales que el realizador registra, crea y dispone de ellos, siguiendo pautas que le permiten producir un contenido cinematográfico, televisivo, publicitario, web, y eso, en el realismo. En el realismo. En el realismo, en el realismo, en el realismo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos haciendo lenguaje audiovisual, estamos transmitiendo, estamos transmitiendo sentimientos, estamos transmitiendo imágenes, estamos transmitiendo lo que queremos llegar a nuestro público objetivo, ¿verdad? Entonces, cuando entramos en un lenguaje audiovisual, estamos hablando de planos. ¿Qué es un plan? A ver, George. No sé cómo explicarlo, pero si algo que grabas, mayormente, es canción, algo así. A ver, lo tienes en la lámina, adelante, léelo, con toda cosa. Quiere que lo lea, quiere que lo lea. No tengan miedo, nosotros estamos aquí para interactuar, para sentirnos en confianza, y para agarrarle confianza a nuestros equipos y hacer las mejores imágenes, ¿ok? No tengan miedo a intervenir. Adelante, George. No, se lo leo, profe. Adelante. Unidad básica es la fotograma o frame, y tiene su parte de razón, porque la duración es un plano, se mide en fotogramas, la toma es un número de intentos con lo que grabamos un plano. Muy bien. Entonces, cuando tenemos un frame, un frame, no es frame, es frame, corrija un poquito, George, es para que es un cuadro de segundo, ¿ok? O sea, un cuadro de segundo, estamos hablando que es un fotograma, es una sola foto. El principio del video es la fotografía, el principio del cine es la fotografía. Vamos a obtener planos en base a una fotografía. Nosotros en video, nos vamos un poquito más allá, extendemos en base a movimientos, en base a ángulos de cámara, en base a luminaria, balances de color, de lo que queremos dar a conocer. Entonces, por ejemplo, en este cuadro que vemos a continuación, vemos una persona, con una personita chiquita, que obviamente es un niño fuera de foco, pero vemos unas cadenas, pero el fondo tiene profundidad de campo. Todo eso lo vamos a aprender a utilizar. ¿Por qué? Le estamos dando presencia a la señora, y todo tiene un porqué, tiene un cuándo y tiene un dónde. Y eso lo vamos a ver en lenguaje audiovisual, porque la verdad que lo que nosotros queremos es transmitir imágenes. Acuérdense, siempre les digo, el principal objetivo de estos talleres es que ustedes pueden hacer productos para presentar a la universidad, que ustedes puedan mostrar, ¿verdad? Y eso es parte de su currículum vital. Paulita hizo, la vez pasada, un clip metraje, Valeria hizo unos productos muy lindos, que los vamos a ver en algún momento, que están saliendo en pantalla. Pues, ¿qué es lo que yo les pido a ustedes? Ustedes tienen que tener un lenguaje audiovisual, tienen que transmitir imágenes, tienen que transmitir una nota, tienen que transmitir una serie de cosas, que van a ser un producto muy bueno, o van a ser un producto que no va a llamar la atención. En el caso de Paulita, gustó mucho el producto que hizo, porque es un producto hecho para la sociedad. En el caso de Valeria, fue un producto muy bien hecho, porque ayudó en un producto para la sociedad. Estamos viviendo en ciertas cosas. Bueno, a ver, la escena, ¿qué es la escena? A ver, Romy, ¿tú qué estás por aquí ahorita? La escena, ¿acciones o situaciones de una narración audiovisual y sirven para explicar algún aspecto de un personaje o tramo? Ok, muy bien. Cuando estamos grabando algo con este, con un guión o una película, podemos parar las escenas. ¿Qué sucede en el caso del reportero, en el reportero de campo, o en el documentalista? Nosotros no estamos preparados para lo que va a suceder. Por eso les digo, ustedes tienen que ver por lo menos 30 segundos, un minuto de lo que va a suceder. Ustedes tienen que estar preparados. Si la pelota creen que va a ir para la derecha, ¡puf! pongan la cámara para la derecha. Pero es intuición. Por eso tienen que estar preparados para ser camarógrafos. Entonces, cuando hacemos acciones, ¿qué es la principal razón que se hace en la edición? La acción. No hacemos nada con una toma congelada durante 3 segundos, Romy. Jessy, no hacemos nada con una toma congelada durante 3 segundos. Ahora, Paola, tú que estás un poquito más avanzadita, ¿qué hacemos en un plano máster secuencia con 3 segundos? Máster secuencia. A ver, refrescame un... A ver, vamos a agregar. Ven, que no acabamos nunca de aprender. Siempre nos estamos nutriendo. Cierto. ¿Quién recuerda la escena del Rey León cuando levantaban a Simba? A ver, Jessy la recuerda, George la recuerda, Romy la recuerda. Ah, ¿los planos? ¿Los planos? Sí, prefi. Pero a... Plano de detalle. Cuando... Plano americano. Ajá. No. Claro. ¿Gran plano general? Plano americano. Generalísimo, gran plano. Plano general. Se empieza con un plano general para... Plano general. Sí, para situar en el lugar. Luego ya vas como que... Y vamos abriendo en la locación y vamos viendo una serie de acciones. Esas acciones son importantes. Pero tenemos 3 a 5 segundos para expresar esas acciones. ¿Qué pasa? Si yo pongo una foto de ese plano, no me dice nada. Ahora, si yo pongo un plano que se está abriendo, una acción que estoy levantando a Simba y se ven muchos animales al fondo con una bella iluminación, ¿qué pasa? Tenemos una serie de cosas que las vamos a ver más adelante. Entonces, siempre tienen que estar atentos a eso. La acción. Así sea, se cayó un bolígrafo, se cayeron unos lentes o levantamos. La acción es lo que nos va a animar en el video para hacer edición. Es cuando entramos en la edición y montaje que lo vamos a ver más adelante. Entonces, siempre la escena tiene que estar constituida por acciones. ¿Qué es la secuencia? A ver, Jessy, ¿Tanixa, me escuchas? Sí, la secuencia. Es el conjunto de escenas con una vinculación narrativa. Ok. ¿Qué es la narración? Es el guión expresado en secuencias, expresado en fotogramas. Y todo eso lo vamos a complementar nosotros como camarógrafos. Ok. Entonces, no es grabar por grabar, es grabar y grabar los planos porque tienen una acción. Así como se los expliqué en la lámina anterior tenemos una escena pero más allá de la escena tenemos una secuencia. Vamos a abrir la puerta ¿Por qué? ¿Para qué vamos a abrir la puerta? ¿Ok? Entonces, hay una cantidad de cosas que vamos a ir agregando. Iluminación, ¿Por qué tenemos tanta luz aquí? ¿Por qué tenemos medio luz acá? ¿Cómo es la carta de colores que vamos a utilizar? Lo vamos a ver también en el taller de iluminación. ¿Para qué es la carta de colores? ¿Qué queremos dramatizar? ¿Qué queremos dar? ¿Qué queremos otorgar? ¿Ok? Entonces, es súper importante, chicos, que ustedes vayan aprendiendo. Así sea con el celular, van a hacer el trabajo. ¿Ok? Pero, cuando ustedes vayan planificando los planos, ¿Por qué no puedo cortar de plano abierto a plano abierto? ¿Por qué no puedo cortar de plano cerrado sin justificar un corte? ¿Me entienden? Eso nos va a dar una narración y nos va a establecer en la secuencia. Ahora, para ustedes, como les comenté al principio, a ver, Romina, definamos la cámara. Se los pregunté al principio, lo estoy rectificando. Este, eh, es que me perdí una partecita, porque se me fue el internet, pero, por lo que he visto es el aparato tecnológico por el cual vamos a comunicar algo audiovisual mediante ciertas técnicas que nos permitas usar. Y el entorno también tiene mucho que ver. Claro, tenemos que ser observadores. Ahora, yo lo voy a definir un poquito más, este, un poquito más en texto, en contexto de lo que estamos hablando. Es un equipo que capta imágenes. Muy bien, Paulita, ya tú eres un masterchecker aquí. Tú, tú nos puedes dar clases en el room acá. Estefany, a ver, definemos qué es la cámara. Es una, es un aparato que permite captar imágenes, videos, todo lo que es el entorno. Muy bien, Jessy, nos define qué es la cámara, aquí la tengo en plantilla. ¿Lo leo o que dé mi opinión? Da tu opinión y léelo de luego, pues, como quieras. Ok, bueno, la cámara, pues, para mí, es como el instrumento que usamos para registrar imágenes o situaciones y transmitir así algún mensaje. Ok, vamos a leerlo en contexto. Adelante, Jessy. Ok. ¿Qué es la plantilla? La cámara. Es el elemento técnico más importante para la producción de televisión, es la herramienta básica. Su función primordial es la de capturar a través de la lente, la luz que reflejan las personas y objetos iluminados en el set o en locación y convertirla en señal eléctrica. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Podemos tener una muy buena idea, pero si no tenemos una cámara, a veces, y ustedes la tienen hoy en día en sus celulares, no captamos imágenes, no podemos expresar situaciones, no podemos captar en base a una producción, depende del tipo de producción, y podemos ser los mejores editores, pero si no tenemos imágenes, no vamos a captar imágenes, a captar algo, vamos a captar situaciones, vamos a captar señales, no vamos a captar situaciones, entonces, obviamente, si tenemos una cámara AuroCax, nos va a dar un plus a hacer cosas más rápidas, acuérdense, la televisión es tiempo y dinero, ¿ok? Cuando trabajamos en televisión, por eso les digo, si tienen un error, los pueden votar o pueden votar a todo un departamento por un simple error de alguna persona, y como yo les dije en la inducción, somos un engranaje, si no hacemos buenas tomas, no le vamos a entregar buenas tomas al editor, si el editor no hace una buena edición, no le va a entregar un producto final a nuestro productor ejecutivo, a nuestro cliente, y ¿de qué dependemos nosotros, por ejemplo, en el tema televisivo? A ver, ¿qué creen que es lo que le da el dinero a la televisión? ¿Los televidentes? Los televidentes. ¿El contenido? El rating. Nosotros generamos contenidos para tener un rating. Entonces, ¿qué sucede? Yo, mira, yo estuve en una reunión con uno de los vicepresidentes de programación de un canal muy duro en Venezuela en algún momento, tendría yo unos 30, 31 años, y yo le pregunté, Atanasio, ¿qué haces tú programando el chavo del 8, todos los viernes a las 6 de la tarde? ¿Qué creen que me dijo el hombre? Un vicepresidente muy rudo de televisión, uno de los tipos que maneja el mayor rating a nivel nacional en un país. A ver, Romina, a ver, Jesse, hable, ¿qué creen que me dijo? Yo iba a decir algo, pero como ya sé como qué es la respuesta. Es trampa, Paulita. A ver, los chicos no nos están comenzando. George. Podría repetir lo que dijo, no lo escuché muy bien. Yo me reuní un día con un vicepresidente muy duro de un canal de televisión que maneja mucha influencia en el país, en Venezuela, obviamente, y le pregunté ¿qué haces tú programando El Chavo del Ocho todos los viernes a las seis de la tarde? ¿Cuál fue su respuesta? A ver. Que le daba muchos, muchos víboros. ¿Perdón? Que le daba a muchas personas que veían su contenido y grababan plata o algo así. Muy bien, muy bien, George. ¿Qué fue lo que sucedió? Él me dijo, sinceramente, la respuesta fue así. Me gusta El Chavo del Ocho y siempre me ha gustado. Y segundo, me da rating. El rating es dinero. El dinero es efectivo a los canales de televisión por transmisiones. Ojo, estamos hablando de una serie de los 70. Entonces, ¿cómo podemos competir ante eso? ¿Cómo podemos generar nuevo contenido? ¿Qué es lo que queremos hacer con nosotros como comunicadores? ¿Queremos hacer documentales? ¿Queremos hacer noticias? ¿O queremos hacer el Chavo del Ocho? Aquí creo que se transmitió durante mucho tiempo también. El zorro era la competencia en Radio Caracas Televisión en su momento. Entonces, hay competencia, hay cosas a las que le debemos llegar. Vean ustedes a qué se quieren dedicar, chicos. Porque cuando ustedes estén felices, de verdad, no les importa el contenido que hagan. Hay muchos que harán un poco más de plata, hay mucho que nadie. Nadie en televisión se hace rico a menos que sea dueño de un canal de televisión. ¿Ok? Entonces, tengan presentes que se tienen que enamorar de su trabajo, de su profesión. Si quieren, mira, yo quería ser veterinario y nunca logré ser veterinario. Capaz hubiese sido veterinario y hubiese sido un veterinario fabuloso. Pero, ¿qué pasó? Me enamoré de mi tema en televisión. Yo trabajo en televisión desde mis 18 años. Trabajé de noche, trabajé de día, hacía dos turnos, iba hacia un lado y hacia el otro. Llegué a gerenciar canal importante en televisión en Venezuela. Obviamente por un tema para ahí me tuve que ir, pero sigo enamorado y sigo con pasión a lo que hago. Yo puedo decir hoy en día tengo mis luces, yo llegué aquí casi que con una mano adelante, una mano atrás, pero si yo lo hice, chicos, ustedes lo pueden hacer. Yo tengo mis luces, tengo mis cámaras, me compré un dron, gracias a Dios. Entonces, enamórense, tengan pasión por lo que hagan, ya sean chefs, ya sean comunicadores, ya sean ingenieros, ya sean lo que quieran hacer en su vida, háganlo lo mejor. Aprendan. Es un consejo que yo les doy por mi parte. Entonces, a lo largo de estos talleres vamos a ver partes de la cámara, aunque hoy día no las podemos tener en mano. Paulita, la llegó a tocar, Daniela, Romy en algún momento también, logramos compartir. Yo espero que esta pandemia acabe pronto y podamos ir a disfrutar de nuestros equipos, de que todo lo que aprendamos hoy en día por estas videoconferencias, chicos, esto lo puedan aplicar, pueden hacer sus tomas más adelante. ¿Qué hay con comprender de la cámara? A ver, Paola, explícanos un poquito, que Paola está muy avanzada, tiene dos años aquí, va a hacer un posgrado. Bueno, hay que ya ni siquiera sé por dónde empezar, podría empezar por el tema del micrófono, de lo que es el ruido ambiental y el ruido el que es para lo que es la voz y esas cosas. Por lo que quieras, por lo que quieras empezar, tenemos partes de la cámara, chicos, presten atención a Paulita. Bueno, ya, tenemos eso de los micrófonos, de los micrófonos que me gustaría, la verdad es que me gustaría estar con todos ustedes para comentarles porque creo que ahora es más difícil. Ya bueno. Es interesante, cuando yo los ponía a ustedes con los micrófonos, recuerdan que ustedes me escuchaban por un micrófono y les estaba hablando por otro. Sí, eso era gracioso. No entendían de dónde estaba saliendo y es la idea que ustedes entiendan. Tenemos dos audios en particular, ahorita que Paulita está hablando de los micrófonos. Mateo y Marisa, ya. Adelante, Paulita. Ya, tenemos lo primero los micrófonos, también tenemos la luz LED, ahí creo que no lo estoy viendo, pero es la luz LED que normalmente usamos para cuando es entrevistas, entrevistas en lugares un poco más, no necesariamente oscuros, sino como para darle, separar a la persona del fondo. Muy bien. también tenemos lo que es, bueno, esto no es de la cámara, es el trípode, que es siempre su mejor amigo, de la estabilidad. Es un accesorio que va a ser siempre su mejor amigo, porque es su mejor amigo, ay, porque da estabilidad. Ok, ¿qué hacemos? A ver, Gabriela, si tenemos una entrevista por más de una hora, cámara en mano. Danixa, George, Gabriel. ¿Usa el trípode? Usas el trípode, porque tienes que descansar, por eso yo le digo, siempre el trípode es un accesorio de cámara que va a ser su mejor amigo, ¿ok? A ver, Jessy, ¿qué opinas tú del trípode? Sí, profe. ¿Qué es el trípode para ti? Pues, sería como para colocarle un eje a la cámara, para que no se mueva. Ok, es una base, ¿ok? En base a eso, lo vamos a hablar más adelante. Vemos el trípode que está por aquí abajo y van a ver cómo está estructurado, pero, ahora Jessy, quiero que, como Paolito nos estás explicando un poquito del audio y de parte de la cámara, vámonos enfocados a esto. ¿Para qué sirve este micrófono? Jessy, Jessy, Jessy. Sí, profe. Adelante. No sé. Para captar audios. ¿Ok? Nosotros podemos tener un micrófono que lo vamos a ver más adelante, obviamente, que puede ser un pechero, un micrófono de barquilla, pero esto nos va a captar el ambiente. ¿Qué pasa si estamos grabando una situación de un incendio? Queremos escuchar el fuego, queremos ser presenciales, queremos transmitir imágenes. Ahora, Gabriela, te pregunto por separado, ¿qué pasa cuando tenemos un reportero? Gabi, Gabi, Gabi. ¿Un reportero? O sea, ¿qué tipo de micrófono lleva? ¿Va a llevar este micrófono o va a llevar un micrófono de barquilla que lo vamos a ver más adelante? Unos que van como en la ropa, como si fueran unos pink. Ok, eso es un pechero, se llama balita o la baliera. La baliera. Ajá, pero, si es un reportero, va a llevar un micrófono de barquilla identificando al canal de televisión. ¿Qué es lo que nos hace este micrófono en cámara? Siempre captar los ambientes. Los ruidos ambientes son muy indispensables en la cámara. Ahora, como Paola nos sigue explicando, aparte del audio, Pablita, ¿qué más tenemos en nuestra cámara de video? El viewfinder. ¿Qué es el viewfinder? No sé. ¿Estás hablando en inglés? Me refiero al que, no sé cómo explicarlo en español, pero es el que se encuentra en la parte derecha que se encarga de que nosotros podamos ver lo que grabamos, sobre todo cuando hay mucha luz, sobre todo en verano. La vista que vamos a obtener acá no es la misma vista que vamos a obtener acá, no sé si ven el mouse. ¿Qué pasa con el viewfinder? Estamos a ojos cerrados, estamos opacando toda nuestra nuestra retina para ver los colores reales. Por lo general los viewfinder son en blanco y negro y los LCD que son una parte de la cámara nos permiten ver un poquito más amplia la imagen. Yo les recomiendo a ustedes, chicos, cuando tomen una cámara de video, siempre vean por el viewfinder porque el viewfinder les va a establecer la imagen, ustedes se van a concentrar, ustedes van a ver en escala de grises y en escala de blanco y en escala de negro cómo les va a salir la imagen. Obteniendo un buen balance de blanco, obviamente lo vamos a ver más adelante, ustedes van a tener una imagen real, lo más parecido a menos de que ustedes quieran modificarla. Otra parte importante de la cámara, a ver, Paula Lázaro que ya está haciendo un máster aquí en tecnología. A ver, los presets. Los presets son muy importantes pero antes de los presets tenemos un cuerpo de cámara, el cuerpo de cámara es toda la parte del audio también. Estamos en el audio pero el cuerpo de cámara es súper importante, es donde almacenamos toda nuestra información es lo que nos va a mover la cámara, es lo que nos va a desarrollar una serie de situaciones. Dependiendo, no es lo mismo una cámara pequeña de mano a una cámara de hombro, fíjense que tienen acá un costado donde se va desarrollando una serie de cosas como hacemos la cámara de hombro. Ahora, Paulita, Silent, le voy a preguntar a los chicos que están comenzando qué es lo más importante que no nombramos anteriormente. ¿Danixa? ¿Jesse? ¿Los lentes? ¿Los lentes? Muy bien, vale. Los lentes de la cámara. Si no tenemos unos lentes de cámara, no vamos a obtener una serie de imágenes. Los lentes de la cámara, miren, ¿en qué está basado una cámara? Nuestros ojos. Miren, los ojos es una óptica, es una óptica, nuestro cerebro donde almacenamos toda nuestra información. son nuestros formatos de video, nuestro cuerpo es un trípode. O sea, lo más hermoso que podemos tener es dar gracias a Dios toda la vida que caminamos, que vemos y que escuchamos. Nuestros oídos son nuestros audios, nuestro cabezal, como es el trípode, podemos girar hacia un lado, podemos girar hacia el otro, podemos hacer tip up, tip down. Está basado en eso, chicos. Entonces, hagan los ejercicios. Miren, ahorita, quiero que todos pongan la cámara, vamos a hacer un ejercicio y Paola sabe que yo lo hago siempre. Vamos a hacer un ejercicio. Quiero todos en cámara antes de seguir avanzando. Valeria, George, Danixa, Jessy. Por ahora no tengo cámara, profesor. Yo también tengo problemas con mi cámara, pero ya para las próximas clases ya la atendé. Yo les voy a comprar una cámara cada vez. Mi hermano lo está usando ahorita, haciendo normal. Bueno, hagamos los ejercicios. No me importa, lo que quería era verlos para ver que ustedes estaban haciendo los ejercicios. A ver, vean al frente de la cámara, su cámara web, los estoy viendo acá. ¿Ok? ¿Nos vemos? ¿Me ven? Sí, sí. ¿Ok? Hagan el ejercicio así como están, derechito, y suban la cabeza. Hacia arriba. ¿Qué están haciendo? Con la mirada recta hacia arriba. ¿Qué están haciendo? Mirando hacia arriba. Un tilt up. Ahora, con la mirada hacia abajo en un paneo, en un tilt, perdón, de un trípode, con su cámara, ¿qué están haciendo? Jessy, ¿vale? Mirando hacia abajo. Muy bien. Un tilt up, ¿no? Ahora, volvamos a ver al frente de la cámara. Estamos viendo nuestra cámara, aquí donde tengo los dedos. ¿Qué hacemos si giramos hacia nuestra izquierda? Así ya. Estamos paneando nuestro cabezal. Esto es nuestro cabezal de cámara. ¿Qué hacemos si estamos girando hacia la derecha? Hagan el ejercicio. Vale, ¿lo estás haciendo? Sí. Estamos paneando hacia la derecha, ¿verdad? y todos los movimientos tienen un porqué, un suave movimiento, una estilización. Ahora, ¿qué pasa con los lentes? Que fue algo muy importante que mencionó George y ya que nadie tiene cámara, vamos a hacer el ejercicio. Yo pongo mi dedo aquí. Adelante. Concéntrense en el dedo. ¿Aló? ¿Me ven? Sí, sí. Sí, sí. Ok. Si se concentra en el dedo que está pasando en la parte de atrás. Desenfocamos en la parte de atrás y enfocamos en lo que está adelante. Profundidad de campo. Estamos haciendo presencial el dedo. Ahora, fíjense en este mismo dedo y concéntrense en la parte de atrás. ¿Qué está sucediendo? Pasa lo contrario. Se enfoca lo que está atrás y se desenfoca lo que está adelante. Muy bien. Lo mismo sucede con nuestras cámaras de video. Se llama profundidad de campo. Le estamos dando presencia a un personaje. Ustedes ven las películas de Warner, ustedes ven las películas que quieren dar de Banger, de lo que quieran ver la película. Siempre hay profundidad de campo. ¿Por qué? Porque le estamos dando presencia a alguien. Y es un ejercicio muy básico. Por eso les digo, la cámara de video, el cine, la fotografía está pensado en nosotros, en el ser humano. Entonces, hagan esos ejercicios, hagan los ejercicios hasta con el celular. Quiero hacer un plan con unas acciones. ¿Por qué? Porque eso les va a dar a ustedes presencia audiovisual. Ustedes van a aprender a desarrollar, van a aprender en el lenguaje audiovisual a contar historias. Y la idea es que cada uno de nuestros reportajes, de nuestras novelas, de nuestros documentales es contar historias, chicos. Y tenemos que aprender, obviamente, cómo utilizar estos elementos. George y Paulita tuvieron mucha razón en lo que era este señor que está acá, el lente. Sin lente no hacemos nada. Mientras, y lo vamos a ver en los talleres, mientras el lente sea más oscuro, vamos a tener menos calidad. ¿Ok? Igual pasa con la fotografía. Un lente de 4.5 no es lo mismo que un lente de 1.8 de diafragma, porque entra mayor incidencia de luz a la cámara. Hoy en día, aunque hay los aros de luz que los utilizan los youtubers, nos da más presencia, nos vemos más bonitos, ¿qué pasa? Le estamos dando mayor luminosidad a los lentes. ¿Ok? Pero, hay que jugar en un triángulo que vamos a ver más adelante, que nos influye el diafragma, nos influye el ISO, nos influye la velocidad de obturación. ¿Para qué, Paolita? ¿Recuerdas en el taller pasado? Paola se me durmió. Pao, ¿ya te escucho? Pao, 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 pao. ¿George me escucha? ¿Jesse? Yo sí, profe. Sí, profe. Sí, se escucha, profe. Paola se me durmió por ahí, por el camino. Entonces, Paola, la pongo por ejemplo porque Paola es la más chiquitica de la carrera, pero la que carga su tripo de 8 kilos. Ahora sí, ¿se me escucha? Es del micro. Ya, ya, no te preocupes. Te estaba preguntando. ¿Escúchate la pregunta? No, porque mi internet estaba yendo un poco. No te preocupes. Pao, cuando hablamos del triángulo de fotografía, ¿recuerdas lo que vimos en el taller pasado? ¿Para qué sirve? Ah, ¿el triángulo de exposición? ¿El triángulo de exposición? Ah, ya, ISO, diafragma y tipo obturación. Muy bien, yo no le dije nada, chicos. Ella lo dijo solita. Entonces, en base a ese triángulo vamos a establecer luminosidad y eso lo vamos a ver en los talleres de iluminación también o de luminito. ¿Qué es lo que pasa? La cámara no solo está casada al luminito, no está casado solo a los planos, no está casado el editor. O sea, somos la base, somos la producción. Si nuestra producción, el canal puede ser lo peorcito o puede ser lo mejorcito. Entonces, yo quiero que aprendan a cómo van a establecer los planos, cómo van a contar sus historias, lo rico, cómo vamos a envallecer una serie de cosas. Entonces, en base a esto, tenemos qué es lo más importante que lo acabo de repetir y quiero que lo lea alguno de ustedes. a ver, a ver, Sí, la lente o sistema óptico es la parte por donde entra la luz que produce la imagen óptica. A través de la lente se regula la calidad y cantidad de luz que pasará hasta los componentes electrónicos interiores. Se define el encuadre, la distancia focal, la profundidad de campo y otros aspectos fotográficos. Muy bien. Entonces, en base a este lente nosotros podemos tener mejores o malas imágenes, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos va a definir a nosotros una buena imagen? El tipo de lente, el tipo de cámara, el tipo de formato, los componentes electrónicos son súper importantes, pero si hacemos un buen encuadre, aunque no tengamos lo anterior, ya hicimos un buen plano. ¿Entienden? O sea, lo podemos hacer con este señor llamado celular, pero si hacemos un buen plano, si estamos dando algo que nos interese a nuestro televidente, vamos a proyectar. Es distinto cuando hacemos una película, una película es mucho más planificada, ¿no? A ver, Jessy, ¿me hablas un poquito del cuerpo? Sí, el cuerpo. es la parte que contiene todos los componentes y mecanismos de ingeniería y electrónica y soporta al lente y al sistema visor. En esta parte se registra la señal luminosa que pasa por la lente y convertida ya en corriente eléctrica. Se procesa, se manipula y se transfiere hacia el sistema visor, al sistema de grabación de ser el caso y a la línea de salida final como señal de video digital que será enviada hacia un monitor o al máster. Ok. Este cuerpo es el que nos va a ayudar a transmitir delante de un prisma de color un 3SD, un 4K, un 8K y una serie de tecnología que estamos avanzando hoy en día. En Japón se maneja hoy en día en televisión abierta 8K en Perú ahorita se está comenzando a ver en Venezuela arrancó la televisión digital terrestre pero por temas políticos se nos ve pero ustedes tienen televisión digital terrestre vamos a hablar también de esos temas. Estos cuerpos de cámara ¿qué es lo que nos hacen? Mediante señales eléctricas procesamos manipulamos y lo enviamos a un sistema de edición para llegar a un máster. Ese máster no llega ahí se los voy a repetir todos los días. Paulita, tú que estuviste en los talleres y disculpa que te moleste tanto ¿para dónde va la señal después del máster? ¿Cómo se llama esto que estaba que estaba al costado del switcher en la universidad? Eso es lo que estaba al costado del switcher por lo general chicos cuando cuando eso es un rap de emisión de video para un un predator en este caso todos los equipos son distintos ¿qué pasa? cuando ustedes salen de un video para edición edición para un estudio un estudio para un máster tienen la etapa de transmisión ¿ok? el máster se va a la transmisión transmisión IP transmisión para celulares transmisión IRF en radiofrecuencia o UHF que es ultra frecuencia vamos a hablar también de eso más adelante pero más allá de eso chicos si su producto es muy interesante ¿va para dónde? a un repetidor el repetidor va a esparcir esa señal a millones de personas y si ustedes tienen mucha suerte su producto es muy exitoso ese producto se va a un satélite y en el satélite va a una pisada a otro país para llevar su señal y su producto a cierto público entonces no crean que es que somos comunicadores redactamos chévere editamos chévere grabamos chévere no eso se puede esparcir eso sí se nos va así la gente le gustó no le gustó opinó y puede repuntar muchísimo o se puede ir por eso necesitamos seguir este produciendo cuando hablamos del tema de visor que esto se los voy a comentar yo es el viewfinder o el LCD tenemos que tener la mejor señal en cámara porque la mejor señal es la que vamos a llevar a nuestros televidentes ¿ok? entonces todo tiene como chicos les digo un porqué nos vamos a ir casando entonces cuando ustedes eligen ser camarógrafos en el caso de Pablita en el caso de Valeria que hizo unos productos bien chéveres se los voy a mostrar ahorita antes de culminar a ver que nos queda nos queda todavía tiempo Vale hizo unos productos muy chéveres en el taller pesado que ha pasado y los estuvo perfeccionando y los va a seguir perfeccionando igual que Paola pero ¿qué pasa? yo quiero que ustedes hagan un producto un producto que ustedes puedan exponer a la universidad que nutran a la universidad y que les queden a ustedes para currículum entonces ustedes tienen que tener habilidades tienen que tener control y observación se los vuelvo a repetir ¿ok? ¿para qué es esto? para tener las mejores tomas como les dije ustedes tienen que tener puntualidad cuando nos integremos Dios mediante luego de esta pandemia tenemos que revisar los equipos como lo dijo Paola hace rato tenemos que tener composición en lo que vamos a hacer vamos a llegar visualizando antes de llegar investiguen qué es lo que van a grabar revisen el planning sepan de qué es su nota obviamente tienen que hacer las capacitaciones que nos quedamos aquí en en verano con estas clases por usilajón vamos a continuar vamos a hacer clases muy chéveres y obviamente tenemos que coordinar con el reportero y finalizar entregando nuestros equipos puntuales se me quedó la tapita de lente en el museo de arte contemporáneo no es válido se me quedó el micrófono emisor en la entrevista que le dice el presidente de la república no es válido tienen que estar pendientes chicos de su equipo ¿ok? el trípode ya les hablé hablamos un poquito de lo que eran los telepaneos y el micrófono igualito aquí tenemos un micrófono cableado que lo vamos a ver más adelante en los talleres un micrófono lavalier o balita balita porque es un micrófono muy pequeño que no molesta al televidente pero no siempre es lo mejor existen micrófonos de boom que los vamos a ver más adelante puede haber alámbricos inalámbricos presenciales o no presenciales ¿ok? y los tipos de cámaras los tipos de cámaras se ven con los formatos a ver ¿quién me dice qué tipo de cámara es esta? y esta facilita a ver George ¿la del medio? ajá la azul acuática una cámara submarina una cámara que está preparada con una escafanda con un lente especial para llegar a cierta profundidad ahora a ver Jessy ¿qué tipo de cámara es esta? por ejemplo ¿qué crees? ¿qué tipo de cámara es esta? las que usan en los estudios de grabación puede ser como un noticiero no sé bien está facilita ¿por qué? porque te lo acabo de decir aquí ¿ok? a ver Stephanie ¿qué tipo de cámara es esta? ¿está facilita también? es una cámara para llevarlo a todos lados si me mandan a hacer una cobertura pues es una cámara ideal para portátil ¿ok? portátil es una cámara portátil que podemos movernos en ciertas situaciones en ciertas cosas a ver Paula yo a ti te la voy a poner mucho más difícil ¿qué tipo de cámaras vemos aquí? estas cámaras estas cámaras me hiciste cargar una si no me equivoco si es una un poco más antigua no solo lo antiguo Paulita es estudio no fíjate son cámaras de hombro porque vemos el posadero de los hombros acá sí pero es bien pesado es una cámara muy pesada un poco más antigua parece a ciertas situaciones y a ver Valeria a ti te la voy a poner más difícil que a Paula ¿qué tipo de cámara es esta? mira está facilito ¿qué es lo que tenemos en esta cámara? esta cámara puede ser una cámara de hombro ¿por qué? es una cámara con micrófono tenemos un monitor acá está así pixelada porque me la jale de internet pero tiene ciertos accesorios donde podemos convertir una cámara portátil en una cámara de estudio nunca se cierren a los accesorios los accesorios yo les voy a mostrar algunos accesorios que yo tengo de acá Paulita los ha visto creo que Valeria también Daniela también ¿qué es lo que pasa? estas cámaras están diseñadas para que una cámara portátil que llevamos a todos lados se pueda convertir en una cámara de estudio según los accesorios según un trip puede un dolly un monitor una escafandra para para el viewfinder obviamente un intercom y puede ser una cámara de estudio entonces esa cámara que puede ser una cámara de hombro y la vemos aquí esta cámara la cargaste tú Paulita es una muy parecida a la palabra es súper pesada súper pesada creo que pesa más que tú de hecho que tenemos un lente que va un sistema que va a apoyar el lente para que no parta un sistema de lente de focos de iris un viewfinder un poco más preciso pero si nos podemos a ver es una cámara Sony X de cam que podría ser perfectamente una cámara portátil ok o sea ay perdón ay 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 no filmo ya un minutito chicos se me fue la plantilla entonces esta cámara que estamos viendo acá del lado izquierdo es esta misma señora cámara portátil que pesa una brutalidad pero está preparada con accesorios con tapasol con un lente más preciso para ver por el viewfinder no por el LCD y es el mismo cuerpo de cámara que esta entonces aprendan a diferenciar cuando vayan a hacer un trabajo que cámara van a elegir para que es el trabajo que tipo de cámara necesitamos nos van a pagar un millón de dólares o nos van a pagar mil soles que prefieren ustedes acepto opiniones Danixa Jesse George un millón obviamente quieres un millón de dólares pero para tener un millón de dólares quieres que de una cámara que te cueste por lo menos 100 mil dólares más la producción más una serie de cosas tenemos que como decía mi abuela nos arropamos hasta donde nos alcance la COVID vamos avanzando por partes ok a ver Jesse que dices tú ¿qué cámara elegirías tú entre estas dos? ¿puedes repetir la pregunta profe? ¿qué cámara elegirías tú entre estas dos? pues yo pienso que la más pequeña como es más fácil de llevar ¿no? ¿y qué vas a con esta del lado derecho dices tú? sí ok ¿qué vas a producir tú con esta cámara? pues yo pienso que eso sería como para registrar notas no sé algo una entrevista valeria ¿qué elegirías tú entre estas dos cámaras por ejemplo? primero tendría que saber qué es lo que voy a producir porque si por ejemplo voy a hacer voy a acompañar a la policía a un operativo no me conviene llevar la cámara más grande porque tendría que cargar la cámara el trípode y todas las cosas entonces llevaría las más chiquitas que es solo el cuerpo el lente y el visor pero si tuviese que hacer una entrevista en estudio escogería la más grande porque me da mayor estabilidad y todo eso claro vas a tener una mejor disposición de cámara es correcto lo que tú dices si vamos en una moto tras un policía en un operativo no vamos a elegir ninguna de estas dos cámaras a menos que nos las otorren el canal vamos a elegir una cámara más pequeña una cámara portátil que nos dé agilidad ¿qué pasa? a ver Stephanie si estamos con Valeria cubriendo una nota y se presenta un tiroteo en el RIMA Stephanie ay no sé ¿qué cámara preferirías llevar tú? esta ah la portátil ah claro la portátil ¿por qué? ¿por qué? para poder llevarlo conmigo porque si llevo la demás no voy a poder llevarlo porque vas a perder equipo que capaz no vas a salir viva de la situación o capaz Stephanie ¿cuál es tu apellido? Albites Stephanie Stephanie fue abatida fue abatida en un enfrentamiento entre la policía nacional del Perú y los maleantes del RIMA que estaban robando una tienda mientras cubría un evento no es un bonito titular ¿verdad? no entonces entonces ¿qué pasa? Stephanie Albites reportó para ATV o América TV o CNN mediante su equipo reporterí ¿qué fue lo más fácil para llevar para ti? ¿cómo registraste? ¿cómo pudiste captar ciertas situaciones con una cámara más pequeña? en vez de una cámara de unos 10 15 kilos ¿verdad? claro porque eso no lo perdería tenemos que elegir nuestros equipos ¿para qué? por ejemplo a mí me encanta trabajar con mi yo tengo una Canon 80D y he hecho muy buenos productos con mi 80D ¿pero qué es lo que pasa? yo tengo un equipo donde yo puedo registrar audio puedo cambiar lentes y puedo tener una calidad cinematográfica en una cámara chiquitica reflex pero yo me fui adecuando a eso ahora a mí me encantaría tener una Red One una Harry una XDK ¿sabes? por lo práctico pero nos vamos adecuando a lo que tenemos y a lo que vamos a hacer entonces ustedes más adelante van a tener sus prácticas de usintería que tenemos el gran Miller que está desaparecido en pantalla a Karen Paulita la vamos a ver por ahí aquí creo que está Paulita no sé se me ha perdido Romina Fabricio chicos que han practicado el gran Javier Reategui que está trabajando en televisión la gran Paola que va para esos lados y sigue aprendiendo porque Paola le pone mucho corazón chicos que hacen entrevistas una cosa es la entrevista y otra cosa es la grabación como tal cuando vamos a hacer planos muy específicos aquí tenemos a Karen que también le ha puesto mucho corazón ella entró conmigo del ciclo pasado en verano Daniela también Miller también Paola sigue más fiel con nosotros que yo creo que me va a dar clases a mí dentro de poco pero quiero que ustedes aprendan todo esto este y por qué porque tenemos que entregar buenos productos productos a nuestros clientes entonces para ir terminando un poquito esto quiero por la clase de hoy que es la temperatura de color chicos Danixa George Stephanie Jessie Gabriela Vale yo diría que dependiendo de la temperatura que tenga el color se transmitirán diferentes como situaciones o sentimientos por ejemplo si los tonos son más a los azules se siente más como melancólico o triste y si va más a como a los cálidos ya se estaría transmitiendo como otra emoción diferente Muy bien transmitimos emoción acuérdense y lo vamos a ver también en la clase de iluminación que es lo que pasa cuando nosotros hablamos en lenguaje audiovisual no solo es una toma no solo es un plano no solo es un ángulo hablamos de temperaturas de color de audio las sensaciones que se transmiten a través del audio y como tú lo acabas de decir me parece muy bien que lo hayas expresado así porque transmitimos sentimientos transmitimos sentimientos hacia lo frío a lo melancólico a lo cálido a la comodidad al amor a muchas cosas y vamos a seguir hablando de eso durante estos talleres ahora George te hago una pregunta ¿es lo mismo una luz fría que una luz caliente? no porque transmite diferentes tipos de tonalidades transmitimos sensaciones entonces quiero que me definas esto un poquito ¿qué es el balance blanco? George no le escuché se le cortó o se me cortó a mí ¿qué es el balance blanco? lo tienes en plantilla léennoslo ah lo leo ya el balance de los blancos del width el balance de la w es un control de la cámara que sirve para equilibrar los niveles de los colores básicos rojo verde azul RGB con el objetivo de que las partes más brillantes de la imagen aparezcan como color blanco y la menos brillante como color negro ok acuérdense siempre de este término RGB red gray blue son los colores básicos que son componentes de televisión lo vamos a ver también cuando veamos entendiendo la televisión cómo está constituido cada punto de luz de la televisión y así mismo viaja a través de tres colores que son estos red gray blue hay compuesto hay componente de lo que vamos a hablar más adelante pero en cámara señores ustedes tienen que saber balancear porque cuando ustedes balanceen en cámara van a tener distintas sensaciones cuando tenemos sensaciones hablamos de lo que puede ser a mil Kelvin la temperatura de color se mide en Kelvin y acuérdense el color da sensaciones hasta los veinte mil Kelvin que sería una sombra amplia de montaña muy despejada pero va a variar y estas plantillas se las voy a pasar a ustedes para que ustedes las tengan podemos tener cinco mil Kelvin un día de luz normal como podemos este como es el limo unos siete mil Kelvin mientras más fría es la temperatura de color más va a subir o sea sube no es como los kilos que mientras más kilos más pesamos no en Kelvin mientras menos baja sea mayor cálido va a ser y que los transmiten eso a ustedes para que sepan la luz de vela un bombillo dicródico bombillos de tuosteno bombillos de ley bombillos de sol o el día de sol y un cielo despejado o medio nublado que es lo que le va a dar esto a ustedes las temperaturas como se los expliqué está en grados Kelvin y cada uno va a ser compuesto por fuentes de luces cuando iluminamos un set de televisión utilizamos luces artificiales podemos utilizar dicródico podemos utilizar cromáticos podemos utilizar este lec podemos utilizar una cantidad tuosteno que cada uno nos da una temperatura distinta pero lo que pasa en la televisión mientras más fresco esté el ambiente menos movemos el maquillaje de nuestros actores menos movemos la sombra son una cantidad de factores que lo van a ver bien lo van a estar viendo en sombras de ojos labios texturas mientras más fría es la luz tenemos a nuestros personajes más cómodos mientras que tenemos una temperatura de color más fuerte más caliente vamos a tener a nuestros personajes sudando y friendo unas empanaditas por ahí entonces todo esto miren aquí hay una laminita que detalla en una sola foto lo que son las temperaturas de color como pueden variar según los filtros o lo que es el color fíjense tenemos una luz muy fría al lado izquierdo y tenemos una luz muy cálida en el medio que nos puede transmitir otra vez a la luz fría pero según las temperaturas de color que hagamos con el white balance entonces el white balance no se olviden nunca de hacerlo como el balance a negro porque nos va a dar la textura de piel que queremos ok entonces en base a esto también tenemos el tipo de bombillo que vamos a utilizar en cada locación tenemos que elegir tenemos que estar preparados y saber acuérdense nosotros en tecnología en televisión somos como los médicos tenemos que estar siempre actualizados nos perdemos seis meses tres meses de tecnología y apareció tecnología nueva y nos llevaron por los cuerpos se fue nos llevaron el cargo prepárense siempre chicos entonces esto de los términos narrativos lo vamos a ver en el taller siguiente quiero saber si tienen alguna pregunta por hoy nati vale jessi profe la siguiente clase vamos a seguir con la temperatura del color claro que sí vamos a verlo en todos los talleres porque eso les va a dar el pie para que comiencen a producir Romy alguna pregunta no conmigo sí ¿segura? sí ¿se interrobo? a ver ¿quién quiere una pregunta teórica o qué? algo así como lo que acabamos de hablar del retroconversor de estrombio a ver Romy ¿qué es el retroconversor de estrombio? no lo sé llamo muy bien no hablamos ¿qué es el retroconversor de estrombio? ya hoy se nos durmió Valeria ¿estás por ahí? sí ¿qué es el retroconversor? ya sé la respuesta no existe no existe todos los días todos los días les voy a preguntar lo mismo porque ustedes tienen que estar atentos a las clases ¿ok? Danixa ¿estás por ahí? sí, profe ¿qué es el retroconversor de estrombio? no existe muy bien no existe atentos a las clases chicos nos vemos el sábado a las 3 o a las 5 para seguir con el taller con la consulta dime profe con usted también vamos a llevar el taller de iluminación ¿no? conmigo van a ver el taller de iluminación y tengo unas clases pendientes de color con iluminación y edición para septiembre y octubre ay ya profesor quería saber gracias vale no se pierdan los talleres porque una cosa conlleva a la otra siempre vamos a estar en continuo movimiento ah para despedirnos Valeria puedo mostrar tu corto bueno ya está bien tengo los derechos de autor para que los chicos vean tu trabajo pasado ¿qué quieres mostrar? no sé tenemos luma a ver hay productos así cualquiera ya espera tenemos talleres gracias eran trabajos chicos a ver vale ya estoy entrando lo he realizado va a salir ya pronto en pantalla tenemos la tuna la lúcuma o el agua en pantalla ayer mostré creo que uno por ahí tuyo por cierto ¿y si van a salir profe? sí claro la Marisa los programó ¿cuándo van a salir? para verlo con mi mamá propagando por ahí en pantalla a ver chicos Jessy Stephanie Gabriela Danixa ¿qué quieren? Romy George Romina ¿qué quieren aprender un poquito del Perú? ¿quieren aprender de la fruta de la agua en mantallo lúcuma o la tuna? la protagonista es Vale la tuna la tuna una votación son tres votaciones a ver una tuna también voy a poner la tuna creo que no he comido tuna por eso este es un kiwi hecho por Valeria yo nunca he comido tuna bueno vamos a decir como hizo su cámara ya solita y nos la presentó por este usil aquí se los presento dos minutos un minutico el Perú es conocido por sus paisajes por su flora y fauna además de tener una de las mejores gastronomías del mundo pero ¿qué tanto sabemos sobre las frutas peruanas? hoy aprenderemos sobre la tuna la tuna es una planta cultivada en las regiones andinas sobre todo en Ayacucho Huancabelica Purimac Arequipa y Ancash la Organización Mundial de la Salud recomienda consumir esta deliciosa fruta por sus grandes cantidades de calcio potasio y fósforo además de otros minerales y el gran aporte de vitamina C y otras del complejo B esta fruta disminuye el colesterol y triglicéridos contiene betalaina un pigmento que ayuda a prevenir el cáncer y reduce el estrés la tuna es un excelente antiácido es baja en calorías y ayuda a perder los kilos de más también contiene un alcaloide llamado cantina el cual ayuda a reducir los problemas cardiovasculares no esperes más y ve por una toma ok chicos eso es un producto hecho por Valeria en el taller pasado yo espero que cuando terminemos estos talleres puedan hacer ustedes sus productos y pueden hacer incluso vamos a hablar de microclips o clicmetrajes para que comienzan a hacer sus propios productos Paulita tú me permites para terminar por el tallercito de hoy de exponer tu tu clicmetraje claro claro vamos a exponerlo vamos a presentarlo el último por hoy chicos no los molesto pongan atención y hablemos al final de el último cuando los casos del coronavirus COVID-19 en el país hasta el día miércoles eran 288.437 Este anuncio se dio en el día 109 del estado de emergencia y aislamiento social vigente en el Perú Asimismo se detalló que se han procesado 1.720.261 muestras con COVID-19 De las cuales 1.428.257 en el ordenativo De momento hay 11.119 pacientes hospitalizados con coronavirus En 1.220 se encuentra disposición con ventilación mecánica El total de casos positivos que cumplieron su periodo de estamiento domiciliario 182.27 ya se encuentra con alta médica Por otro lado, el Ministerio de Salud Pensa De forma que se elevó a 10.45 la cifra de fallecidos por coronavirus COVID-19 en el país Hasta el día miércoles eran 1.860 casos Como se recuerda, Lima continúa siendo una región con un mayor número de infectados Con COVID-19 a la fecha con 160.901 Las siguientes regiones también presentan pacientes con 9.19 Callao 17.230 Y URA 7.336 La Palleja 13.904 La Libertad 10.33 Loreto 9.162 Según la encuesta de Ipsos del 22 de abril El 52% de los peruanos enfrentan a sus hogares problemas emocionales De estrés, discusiones o depresiones durante la cuarentena La encuesta se realizó sobre una muestra de 1.055 personas entrevistadas a nivel nacional De las que 550 se realizaron en la provincia de Lima Si tienes esta clase de problemas, acude a un especialista de la salud mental No estás solo Ok chicos, eso fue un producto hecho por Paulita Un producto hecho por Valeria Yo espero que ustedes puedan hacer esos productos Ese tipo de productos hacia la sociedad Paola va a mejorar, va a seguir mejorando sus planos Valeria va a mejorar sus planos Romina chiquita, Romina grandota Van a seguir mejorando sus planos Y Jessy, Gabriela, Vale, Stephanie Creo que George se me fue por ahí Ah no, George está por ahí Comiencen a producir Comiencen a ponerle cariño a la producción Un aplauso para la mamá de Valeria Tremenda actriz Un aplauso para el hermanito de Paola Tremendo actor Vamos a seguir mejorando ¿Tienen alguna pregunta? Sí, ¿con qué programa editan los videos? Hay diversidad de programas Como yo siempre digo Es un tema de edición y montaje En la universidad se edita mucho con Premiere Fíjate, yo no he podido bajar Premiere porque yo tengo más Y yo trabajo sobre Final Cut O sobre DaVinci Resolve Que es un software un poquito más allá El DaVinci Resolve es como el que tiene el pedigree de todos los sistemas de edición Porque puedes colorizar independientemente El Final Cut es un programa bastante avanzado Que por la Apple se quedó en algún momento El Premiere sigue avanzando Pero tienes que hacer muchos pasos Yo no utilizo Premiere Tú puedes utilizar con el programa que te acostumbres Recuerda, no es el programa El programa no hace el editor El editor lo hace en los cortes La calidad de cortes que haga Entonces Yo creo que tengo por ahí un Premiere Si me pasan sus correos chicos Yo se los puedo ir facilitando Y los distribuyen a sus compañeros Para PC El Premiere que tengo para Mac No me ha corrido En la Mac creo que la universidad me va a facilitar uno Si me responden mi correo Para explicarlo Ok, una cosa Es el software de edición El operador de edición Y otra cosa es el editor Vamos a hablar también de esto de ayer De lo que es la edición y el montaje Pero eso lo hablamos más adelantito ¿Ok? ¿Chévere, Romy? Sí ¿Alguna pregunta, George? ¿Vale? ¿Romina chiquita? ¿Jesse? ¿No? ¿No? ¿Era? No, no ¿Pablita? No, Carlos Ok, ahora quiero que me contesten Todos al mismo tiempo ¿Qué es el retroconversor de Strombia? No existen No existen Ustedes van a hacer sus propias producciones ¿Ok? Entonces tengan fe Sigamos con los talleres Inscríbanse en los otros talleres Este De edición De Tricaster Creo que les voy a dar Tricaster La semana que viene Este Pero ¿Sabe? Continúen El mundo de la televisión Es bastante complejo Pero es bastante bonito ¿Ok? Y vamos a mejorar Ciertas cosas Y técnicas por ahí ¿Cebre? Sí, profe Gracias ¿Me dejan ir a tomar agua Para entrar al siguiente taller? Sí, yo tengo clase también Tengo clase, profe, ahorita Yo tengo que hacer algo Seguro Cuídense Tengo que hacer algo 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 Tengo que hacer algo